Pepe, ¿te gusta cómo quedó el club? Adelita, está espectacular. Me encanta. Mejor que su palacio. Cuando los árabes vean eso, se van a volver locos. Oye, se parece a Pito Rossi el camello. ¡Ay, familia! ¡Atentos! ¡Que se aproximan los shawarma! ¡Uy! Vamos, vamos. Vamos, a ver, a ver. Vamos, vamos. Todos pilas, todos pilas. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Vamos, pila, familia, que ya vienen. Pila. Todos. ¡Abrido, alabao, alabim, bombao! ¡Aves, aves, ra, ra, ra! ¡Gállate, niña! ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Quelcome? No sé qué más decirles. Bueno, bienvenido. Hello, hello, hello. Pasen, por favor, pasen, pasen. Gusto, gusto verlo, gusto verlo, ¿ah? Muy bien, un placer. Pasen, pasen. A dolar la fotito, ¿ah? ¡A dolar la fotito! A dolar la fotito, pues, niña, ¿se quiere subir ahí? Niña, ¿túqui? Don Pito, un dolar la fotito en el camellito, ¿no quiere? Ni gratis. Me tomo fotos aquí. Con permiso. Pasen. ¡Pasen! Hola, cara linda. Pepe. ¿Cómo está? ¡Miren! Muy bien. A dolar la fotito, ¿no quiere con el camellito ahí? No, gracias. Bueno, oiga. Está preciosa. Gracias. Usted también. Está elegante. Espero que vea, ¿no? Gracias. Bueno, voy a atender a los shawarminos. Sí. Que Dios nos ampare. Que Dios nos ampare.